Música Mi nombre es José Manuel Giso, yo comencé mis estudios en Incolvalet a los 8 años. Nunca pensé, la verdad yo entré a Incolvalet porque mi hermana mayor había entrado un año antes que yo y yo fui a la función que se hace, la función de grado que se hace al año y ella participó y yo fui a ver y ahí me gustó y le dije a mi mamá que me metiera en Incolvalet y bueno, acá estamos. Y ahí hice mis 8 años de estudio clásico y me gradué el año 96. Desde ahí pasé a ingresar al Valet de Cali en ese entonces hasta el año 2000 que me ofrecieron un contrato en el Valet de Santiago en Chile. Llevo 10 años desde eso en Chile, ingresé como cuerpo de baile al Valet de Santiago, después llegó otra directora, Marcia Aydé, quien es una eminencia en la danza, sobre todo en Europa. Ella me dio la oportunidad de me promueve a solista en el año 2004, después me promueve a primer bailarín en el año 2006, que eso para mí como caleño, como colombiano, es una meta personal y profesional cumplida. Ya que soy de acá, de Colombia y estar en el exterior en una compañía como el Valet de Santiago, que es una de las mejores compañías clásicas, que maneja un repertorio mundial muy variado y una de las mejores compañías de Latinoamérica. La verdad que no cualquiera tiene esa oportunidad, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad, sigo estando ahí, sigo vigente. Bueno, yo creo que es gracias a la consistencia que ha tenido INCOL Ballet en la formación de los nuevos bailarines clásicos. Por supuesto, todo esto gracias al convenio y al apoyo que se tiene del Valet de Cuba, que es la formación que nosotros los estudiantes de INCOL Ballet recibimos, técnica clásica cubana. Me gustaría seguir consolidándome en la posición en la que estoy como primer bailarín allá en Chile, tener la oportunidad de seguir cosechando triunfos, seguir creciendo como artista, como persona, llegar a tener la integridad que necesita el bailarín, que es complementar toda la parte técnica con la experiencia artística. Y eso ya te da la madurez como bailarín, como decir, cerrar el ciclo. Y bueno, después la verdad pienso ojalá pudiera volver acá a Colombia y retribuir a la gente con toda la experiencia que gracias a Dios he podido adquirir afuera de Colombia. Afuera de Colombia.